Hola amigos, en esta ocasión les enseñaré a tocar Ponte Ponte en los Blenders, uno chingón Empezaremos tocando el acorde de Re sostenido mayor, que está acá Como segundo acorde tenemos al Fa menor Como tercer acorde tenemos a Sol mayor Como cuarto acorde tenemos a un Si mayor Como quinto acorde tenemos a Si bemol Mayor El radio es este Que dale amor Música Ponte 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 La tarde está muchija Vamos afuera, es uno de esos días Ponte, pon Prende el fuego No olvides nada de tu matilla Tu chamarra de mezquilla Mueva la vida Vamos a olvidarnos de todo Se repite en el segundo verso En el coro vamos a utilizar estos acordes Un La sostenido mayor 7 Después un Do menor Le seguimos con un Re menor Ahí volvemos a repetir el Re menor Y un Re sostenido mayor Con un Fa mayor Después del Fa Volvemos a repetir Re sostenido Y después Fa otra vez Y al finalizar La sostenido mayor Do Cierra los ojos Que rita el tiempo Que solo está en mi canal, chequenlo también Voy a mandar saludos a las personas Que comentaron mi publicación de ayer Que son 5 El primero va a ser Fran TH Saludos Aquí está su canal Aguacatito YT Saludos también a él A Rodriguito Santiago Arellano Saludos también A Rodrigo Najera También, también Saludos, saludos Y a mi compa El Turro Chico Saludos Es todo Espero les guste Se suscriban Adiós Dale Dale Like ¡Piii!